Una cosa yo te digo, carbonero, no sé qué duele, no sé qué feo, pero a tu chada me falta huevo. Decime, carbonero, cómo fue que naciste es amargo, decime, carbonero, en la mara siempre abandonando. Ha pasado los años y yo veo una gran diferencia, que tu chada no alentra, que la venta se pesta de fiesta. Porque tira piedras a los jugadores, mientras yo defiendo a muerte estos colores. Una cosa yo te digo, carbonero, no sé qué duele, no sé qué feo, pero a tu chada me falta huevo. ¡Vamos, eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a cantar, eh! ¡Vamos, eh!